¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo este maquillaje para el Día de San Valentín. Es bastante natural, les dejo los pasos y espero que les guste muchísimo. Esta es una colaboración con Wendy de Teves Guapas. Si quieres ver su maquillaje, métete aquí y conoce todos los videos y consejos que ella tiene para ti. Utilicé la base Colorstay de Revlon y la apliqué por todo mi rostro. La apliqué también por todo mi párpado móvil para utilizar la de primer para mis sombras. Utilicé una sombra vainilla para darle luz al arco de la ceja. Difuminé la base de mi párpado para evitar que se vean rayitas en la sombra. Utilicé el tono Sideguard de la paleta Naked One de Urban Decay por toda la almendra de mi ojo y por último lo difuminé. Utilicé el tono Dark Horse de la misma paleta para delinear por encima de mis pestañas. Utilicé delineador negro en gel de Maybelline y lo coloqué en la línea de agua tanto superior como inferior de mis ojos. De igual forma lo apliqué por fuera de mis pestañas superiores y lo difuminé. Utilicé una sombra brillosita de Nature Republic en el primer tercio del ojo. Me puse unas pestañas postizas y uní mis pestañas con rímel. Apliqué un poco de corrector de la marca NARS para tapar mis ojeras y lo difuminé con mis dedos. Utilicé el gel de Anastasia para rellenar mis cejas. Y utilicé de nuevo el tono Dark Horse para delinear mis pestañas inferiores. Volví a usar la sombra de Nature Republic para el primer tercio del ojo pero esta vez en la parte inferior. Apliqué blush rosita y bronzer para contornar mi rostro. Utilicé iluminador de Elf Cosmetics para el pequito del labio. Y por último apliqué chapstick color rosita de Sally Beauty Supply. Y eso fue todo. Si te gustó por favor déjame manita arriba y cualquier sugerencia o comentario me la puedes dejar aquí abajo y me voy a asegurar de leerla. Recuerda que tengo Instagram, Facebook y Twitter donde me puedes seguir y puedes ver todas las cosas que hago día a día y también muchísimos maquillajes. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Chau. Chau.